La gente de Otra Baza, ¿verdad? ¡Abro! ¡Abro! ¡Sí, sí! ¡Y arriba del equipo, cabrones! ¡Gracias! Bueno, pues la gente que ya tiene su botellita ¡Salud, salud! Y vamos a pasar ahora al 100 Esto es, Patrón 81, de Conciencia en el Centro ¡Dice, cabrón! ¡Jaritito, duro! ¡Oiga! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!